buenos días chavalotes bienvenidos una semana más y hoy en un vídeo cortito de actualidad simplemente para traer la resolución para compartiros la resolución de esa polémica que se levantaba ya hace unos meses en mayo de 2020 en la que nos decían que autel había demandado a dji por plagio y por utilizar una serie de patentes registradas por autel una polémica que parece que iba más allá de lo tecnológico que parece que iba al ámbito político y que la verdad que de haber seguido adelante y de haber y de haber prosperado pues hubiese quitado del mercado estadounidense muchos modelos de drones de dji el mavic 2 el mavic air el mavic mini incluso los phantom así que seguramente ya conocíais la noticia y visteis esos vídeos de por qué esa polémica esa desde mi punto de vista caza de brujas y era pues básicamente por dos cosas por esto por los brazos plegables de los drones de dji en los que había dji plagiado una patente de hace muchos años que había registrado autel en el que pues eso registraba que los brazos de los drones podían ser plegables y por otro lado el sistema de sujeción de las hélices a los motores es decir los motores que giran en el sentido de las agujas del reloj tienen un sistema de anclaje en el sentido de las agujas del reloj y los motores que giran en el sentido inverso a las agujas del reloj tienen un sistema de anclaje inverso al sentido de las agujas del reloj esos eran las dos patentes que había registrado autel hacía muchos años sin embargo desde octubre de 2018 cuando esta polémica se llevó a los juzgados y empezó pues esa demanda contra dji para que retirase todos los modelos del mercado por lo menos todos los modelos que utilizaban o que habían usado esa patente de forma indebida a mí en su momento ya me pareció un poco una caza de brujas es cierto que la patente estaba registrada que la patente era real y que dji utilizaba sistemas muy similares ahora bien hasta qué punto era cierto era no era cierto era una patente válida no o hasta qué punto esa patente se podía patentar y ahí es un poco el kit de la cuestión en principio parece que autel iba a ganar la batalla parece que iba a sacar a dji del mercado y teniendo en cuenta en el momento en el que nos encontramos en el que aparte de una batalla tecnológica es una batalla política entre china y eeuu una batalla en la que toda la tecnología china parece que la quieren expulsar por lo menos donald tran la quiere sacar de eeuu y en la que los marcas o las potencias o las empresas estadounidenses se quieren hacer fuerte y es algo pues bueno lógico que autel u otras marcas se quieran hacer fuerte en su propio mercado y más aprovechando la situación política en la que nos encontramos sin embargo ya lo decía que una lucha entre estos dos grandes titanes tiene que ser en el terreno en el aire en base a las prestaciones de vuelo de pilotaje de cámaras de resoluciones de tecnología que incorporan y la verdad que una vez habiendo probado ambos drones sobre todo el auto elevo 2 pro 6k y comparándolo con con el mavic 2 pro con diferentes drones sí que lo hemos visto yo por lo menos lo he comprobado y si no lo habéis hecho todavía os dejo por ahí un vídeo de la comparativa de la imagen entre estos dos drones bueno este es el mavic 2 zoom pero realmente le hicimos la prueba con el mavic 2 pro frente al auto el evo 2 y ahí en el terreno en situaciones reales en una comparativa muy muy similar en cuanto a condiciones veíamos como el auto elevo 2 pro 6k superaba perfectamente superaba muy claramente al mavic 2 también es un drone que tiene una tecnología más avanzada que tiene dos años posteriores al lanzamiento del mavic 2 por lo que todo eso ha podido avanzar y ese es el terreno en el que le tenía que ganar no tanto desde mi punto de vista en los juzgados ni en el terreno político ni en esa lucha entre china e eeuu que está ahora mismo tan patente el caso es que ha salido la sentencia después de que autel parece que iba a ganar esa lucha y que iba a sacar a dji del mercado estadounidense pues lo que han decidido los jueces es que esas patentes que tenía registradas autel tanto la de la forma de giro de anclaje de las hélices con cada uno de los motores como la de el sistema de que los brazos plegables de los drones pues han decidido que no eran patentables y al no ser patentables directamente se acaba ahí el problema no hay patente válida y dji si bien había copiado esos sistemas no eran unos sistemas que se pudiesen patentar y yo sin ser juez ni experto en patentes marcas o registro de diseños industriales pues tengo claro que hay cosas que se pueden patentar o que no se pueden patentar igual que no se pueden patentar las ideas pues finalmente han decidido los jueces que este sistema de que las brazos de un drone se pudiesen plegar o de que las hélices girasen o el anclaje de las hélices fuese una forma según como girasen los motores tampoco era algo patentable y creo que es algo bastante obvio y creo que es algo bastante razonable la situación ahora en eeuu favorecería a que autel hubiese expulsado a dji para que no entrasen los chinos en eeuu y sin embargo si al final todo se ha quedado en tablas es decir si no han podido expulsar es que no había una razón de peso para que esas patentes pudiesen atribuirse a autel y que dji se le atribuiese pues que las había plagiado así que volvemos otra vez al terreno de juego volvemos a un estado imparcial de tablas como digo en el que estos dos grandes drones o estas dos grandes barcas dji y autel robotics van a tener que luchar en el terreno y eso es lo que a mí me importa y eso es a mí lo que realmente me interesa muchas veces hablamos de los nuevos drones de dji y nos tacha mucha gente de fanboys de dji y yo bueno personalmente puedo asegurar que no soy fanboy de dji pero sí puedo asegurar igualmente que son los mejores drones a nivel comercial que ha habido hasta el momento pero ahora ha llegado un gran rival y como digo si no habéis visto las diferentes pruebas que he ido haciendo de distancia de alcance de calidad de imagen entre ambos drones el mavic 2 y el autel evo por ahí os dejo links y si no abajo en la descripción y vais a salir de dudas vosotros mismos es un grandísimo drone a la altura de dji y eso es lo que todos estamos esperando o lo que todos deberíamos esperar que hubiese una competencia real en el terreno porque eso sí que va a poner pues dos marcas a competir entre ellas lo que va a hacer que bajen los precios lo que va a hacer que mejore la calidad lo que va a hacer que tengamos más opciones a la hora de elegir unos u otros drones los consumidores y que vaya a ser favorable mucho más que la lucha en los tribunales por esas patentes dudosas por esa caza de brujas por esos temas políticos en los que andan metidos china y eeuu o sobre todo eeuu con china pero también decir que a raíz de todos los vetos de eeuu a la tecnología china ahora china ha impuesto vetos o ha prohibido la exportación de determinados componentes tecnologías y drones al mercado estadounidense ojo y eso también le va a afectar mucho porque si bien no nos va a afectar a nosotros como consumidores es decir los drones de dji van a seguir llegando a eeuu y a europa y a otros países a nivel industrial sí que están prohibiendo determinadas tecnologías determinadas sistemas determinados componentes que utilizan los drones simplemente para tratar de contrarrestar esas prohibiciones que ha hecho eeuu a diferentes sectores tecnológicos móviles etcétera de china y me alegro realmente de que no hayan prohibido la venta de los drones de jay en eeuu porque hubiese sido aupar a autel hubiese sido apartar y hacerle daño de alguna forma dji y no es que defienda dji sino que lo que defiendo es el mercado en igualdad de condiciones y sobre todo el que nos favorezca a los usuarios soy muy práctico en todos los sentidos siempre lo digo y haber quitado a dji del mercado americano hubiese hecho pues que al final los usuarios lo hubiésemos pagado tanto en precio como en nuevos modelos como en retraso a la hora de sacar nuevos diseños o nuevas evoluciones de las diferentes versiones de los drones porque hubiesen tenido que cambiar muchas de la tecnología y de las formas en las que en las que están diseñados estos drones precisamente el tema de los brazos plegables la verdad que no suelo traer actualidad aquí al canal de youtube porque hay la actualidad es muy efímera y porque los vídeos de youtube cuesta prepararlos pero en este caso sí quiero traerlo y por otro lado en la web de drone guru sí que hemos creado una nueva sección con post de actualidad así que si quieres estar a la última si quieres enterarte de todo en el mundo de los drones tenemos esa nueva sección de actualidad que se publica tanto en drone guru punto es a la que te puedes suscribir para enterarte el primero como en las redes sociales instagram y facebook así que no te la pierdas sígueme ahí porque ahora el equipo de drone guru ha crecido y se va a ocupar de rellenar esa actualidad de informarnos de mantenernos al tanto de todas las novedades sobre todo interesantes porque actualidad hay muchísima del mundo de los drones así que sin más ahí os dejo chicos y no os vayáis porque vengo próximamente con un montón de vídeos súper interesantes de hacia dónde evoluciona el sector de los drones quedaros porque estoy seguro de que os va a sorprender y está empezando a cambiar un poco todo este sector este mercado sobre todo a nivel profesional pero eso lo cuento próximamente hasta entonces felices vuelo